Headcanon de Sansu Haruchiyo Dominante Advertencia, los hechos relatados en este audio son solo fantasía, creados con el único fin de entretenerte ¿Por qué diablos no me contestas el celular? Quiero que me expliques qué es más importante que atender mi llamada Exacto, no hay nada más importante Tú sabes que me pongo un poco impaciente si no me contestas No, no te va a gustar verme impaciente A ver, a ver, no estés gritando Que aún no puedo conseguir lo que necesito para sentirme mejor Voy para la casa, necesito verte Al ruido, a ver, el que está haciendo las preguntas aquí soy yo, no tú Lo que pasa es que me dejé a comprar unas cosas, pero ya las tengo Nos vamos a divertir, ¿sabes? Algo sí te voy a decir Algo sí te tengo que decir Hazme el favor De ya no salir así a la calle No, 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 no Claro que me encanta que te pongas hermosa Me encanta llevarte las reuniones de bontane y que te veas maravillosa Pero cuando vas conmigo No quiero que te vistas así cuando vas con Coconoyo o con cualquiera a hacer misiones Ah, ¿me entendiste? Ok, ok No, yo no digo que te vayas fea ¿Por qué tú no eres fea? Te pongas lo que te pongas, siempre te vas a ver hermosa Solo que cuando te vistas así, solo va a ser para mí Y no quiero que le pidas ayuda a nadie más Me caga que le pidas ayuda a alguien más Tú todo lo tienes No necesitas ayuda de nadie No, yo sé No estás exenta Vas a pedir un favor Pero aún así Que sea a mí A nadie más Te voy a decir por qué estoy molesto Porque creo que no estás entendiendo A mí no me molestó que salías con Coconoyo A mí lo que me molestó Es que le pidieras un favor tan pendejo como que te llevara a comprar Sí, yo sé que te gustan las cosas que él compra Pero bien me pudiste haber dicho a mí Yo hubiera ido contigo y con él Ándale ¿Qué tenías que andar haciendo sola con él? Ya sabes que este es más largo que el mes de mayo No, pues yo nada más te digo Para que la próxima me avises No quiero volver a verte con él Imagínate, ni me estemos No me habías dicho Eso también me molestó ¿Por qué no me dijiste? Me hubieras dicho que ibas a salir con él Y esto se hubiera evitado Pero aparte de que no me dijiste También, este, me desviabas la llamada Y me desviaba la llamada No hombre, pues creo que pensé Pues pensé lo peor Ya, ya voy para la casa Sí, espérame Ahorita me enseñas lo que te compraste Ahora imagínate Fuiste a comprar el enserio con ese pendejo Bueno, ya, ya, ya Ya, ya, hombre, ya, ya Porte bien, eh Ok Ahorita te veo ¿Quieres algo por acá? Ya no te va a llevar ni madres No te aportes bien Besos